En esta fecha tan importante para todos los argentinos y en el marco del centenario de la Escuela San José, alumnos del quinto grado del establecimiento de educación titulada Fuego en Argentina. Sé que yo soy de la soledad, que por estar en mi país ya no crezco más. Es que yo soy esa que soy en mis olas, gente que va buscándose en la eternidad. Sé que yo soy de la soledad, que por estar en mi país ya no crezco más. Docente, alumno y pueblo presente. Cuando un pueblo tomaba la iniciativa de encarar un proyecto que implicara la transformación total de su idea, dos ingredientes se hacen indispensables, valor y decisión. Valor para llevar a cabo una empresa que pone en riesgo la seguridad de un estilo de vida y decisión para actuar con firmeza en las situaciones extremas. Para los criollos, esa situación extrema se produjo en mayo de 1810, cuando llegaron a Buenos Aires las noticias de un clima caótico. Y ayudarlo a que muera, para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes un mal aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crie de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Dejenlo nomás bastar, no rechacé mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crie de pochillo, que abre en su pecho un cuchillo, porque el patrón nos ordenó? Dejando no más basta, no rechacé mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera. No sé recordar, la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya a veces mejor no hablar. Solo una pobre canción, da vueltas por mi guitarra, y hace rato que te extraña, mi samba para olvidar. ¡Sí! 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 Adentro, adelante el veinticinco viene asomando. Y su luz en el planta va reflecando y su luz en el planta va reflejando salpanteo. ¡Viva la segunda! ¡Adentro! ¡Al blanco y a celeste de tu bandera! ¡Ahora! ¡Fueron libres los pueblos americanos! ¡Ahora! ¡Fueron libres los pueblos americanos! ¡Fueron libres los pueblos americanos! ¡Ahora! Nuestra patria es nuestra madre, por eso tanto la amamos Y todos somos sus hijos, por eso somos hermanos Y también en este apartado quiero decirles que al costado del escenario hay chicos de la Escuela Santa María Goretti vendiendo pastelitos para hacer su viaje al Champa. La Municipalidad de Arroyo Seco agradece la colaboración y participación de los aquí reunidos. Nos despedimos con el grito sagrado de ¡Viva la Patria! Buenos días y muchas gracias. ¡Viva la Patria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!